Que me hayan dado la importancia, porque todos sabemos que definitivamente el mensaje que vale es en el domingo y yo creo que todavía podemos hacer un éxito para poder tener un resultado. De repente en el reto se nos presentaron ciertas situaciones como... Bueno, si fuera tu caso que se atravesaron por ahí los tamales, todavía puedes lograr que se salgan esos tamales ¿Es el momento para darle un acelerón? ¿Tienes escuchado que de repente los boxeadores cuando van a tener una pelea se preparan, preparan su cuerpo? Bueno, ellos se deshidratan para pesar menos, para entrar a la categoría con la que van a disfrutar. Pero bueno, nosotros lo tenemos que hacer, es lo contrario. Tenemos que hidratar también nuestro cuerpo, porque ¿quién se ha dado cuenta que de repente se tarda la máquina un poquito más de tiempo en evaluarlo? Eso significa que están deshidratados. La máquina mire cierta electricidad que pasa por nuestro cuerpo, pero principalmente en los músculos. Y esa electricidad, adivinen, ¿cuál es el vehículo conductor? El agua. El agua. Entonces, si ustedes están deshidratados, la máquina va a detectar que hay más grasa que músculo. Y puede afectar un poquito el resultado final. ¿Cuáles son las sugerencias que les queremos dar? Bueno, que estos días, lo que queda de hoy, mañana, el sábado, se superhidrate. ¿Para qué? Para que les den menos hambre, ¿ok? Para que entre más agua al músculo, ¿ok? Y eso significa que cuando se suban a la báscula, para tener un peso que va a hacer más muscular, ¿ok? Porque el peso que reflete la máquina va a ser más de masa muscular. ¿No más? No, pues que tomen el agua que ocupan. De acuerdo al peso, siempre les decimos, si ustedes pesan 60 kilos, son 3 litros de agua mínimo al día, ¿ok? Ahorita se pierde mucho líquido, porque el clima está medio cambiante, por la contaminación, entonces hay que recuperar ese líquido. ¿Qué pueden hacer ustedes para dar un extra? Mucho. ¿Hidratarse bien? Una recomendación bien especial, por favor, duerman, descanse, no se desvele, porque les va a aumentar la edad metabólica y al aumentar la edad metabólica, su metabolismo baja. ¿Eso qué significa? Que van a quemar menos grasa. Y la tendencia está a perder masa muscular cuando nos desvelamos. Si esa era la causa de que no tengan buen resultado, ok, hay que descansar, ok, de perdido, de perdido, sus 6 horas, ya su cuerpo con eso tiene, este, manténganse activos, metanle un poquito más acelerador al ejercicio y obviamente hablaba ahorita con Juan, eso va a significar que les va a dar más hambre, pero elijan alimentos altos en proteína, no vayan a elegir, este, bebidas azucaradas, pues ya todos saben, este, pero, eh, reduzcan un poquito más lo que se puedan los carbohidratos, esos carbohidratos que se pueden considerar tratadas, ok, este, prefieran las verduras, todas las verduras son como escobitas que nos van a ayudar a eliminar, este, y pues serían tips ya básicamente de disciplina, o sea, no se olviden de tomarse su malteada en la mañana y en la noche, para que no les dé hambre, para que controlen el apetito y sobre todo para que en estos últimos días, que no se me estresen, vayan a perder masa muscular, el estrés hace que pierdan músculos, entonces, su malteada mañana y en la noche con la proteína que su cuerpo necesita, ok, me preguntabas ahorita, Yuli, tenía una duda. Sí, lo que pasa es que me preguntaba, que yo en ese momento que me estresé, porque no vas a la bautos, y su problema, que detalle, ya cuando les he puesto, o en este, es una buena grasa, porque a veces como que nos enfocamos todavía en el peso, y en ese reto no se evalúa el peso, es la grasa corporal, y si ustedes por ahí buscan en internet una imagen de lo que pesa la grasa y lo que pesa el músculo, se va a dar que un kilo de, por ejemplo, un kilo de músculo es aproximadamente así, pero un kilo de grasa es casi el doble o el triple de volumen, ¿eso qué significa? Que si perdemos grasa vamos a perder talla, ok, entonces hay que, hay que checar la máquina que no perdamos músculo, pero estamos enfocando en que entre menos tallas tengamos, significa que estamos perdiendo más grasa, y eso obviamente nos va a dar mayor bienestar y nos vamos a ver mejor, ok, alguien que tenga una duda de que puede ser, me platicaba ahorita, Judith, ¿cuánto sentiste que perdiste más tallas? ¿Qué hiciste? Este, este, este también, vaya, aumentó un poquito más lo que es el celulof, y hay una que va a la, 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 que va a la,